Luego estaremos con Pera Ortega, investigador y activista de la paz y el desarme. Nos adelanta una conferencia que va a ofrecer en Gasteiz y también en Donosti sobre gasto militar y comercio de armas en el mundo. Se engloba dentro de una campaña por la objeción fiscal en la Declaración de la Renta que impulsan varios colectivos vascos. Y esto nos sirve para seguir hablando en la Casa de la Palabra con buenos invitados. Así tenemos con nosotros a Pera Ortega. Pera Ortega, que es investigador y activista de la paz y el desarme, presidente del Centro de las de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona. Va a ofrecer tanto en Vitoria Gasteiz como en Donosti una conferencia con el título de gasto militar y comercio de armas en el mundo. Estamos con Pera Ortega. Bienvenido. Buenas noches, Pera. Hola, buenas noches. Bueno, diremos también que eres autor de libros como El lobby de la industria militar española, La sociedad no violenta y El militarismo en España. Así que, bueno, todo esto de la industria militar en el Estado español lo conoces bastante bien, pero me gustaría hablar un poquito, en principio, del negocio de la guerra, ¿no? Y si tienes datos sobre la evolución de los gastos militares en el mundo. Sí, claro, mira, ayer se celebraba el Día Mundial sobre el gasto militar, que lleva a cargo el International Peace Bureau, que saca la información que también salió esta semana del CIPRI, que es el centro de estudios de análisis de conflictos y gasto militar más importante del mundo, con sede en Oslo. Y lo que nos pronostica, la verdad, es como saca los datos con un año anterior, por lo tanto sabemos los datos del año 2016, es que prosigue la misma tónica de prácticamente un crecimiento nulo del gasto militar mundial de los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque la crisis que llegó en 2008 ha golpeado duramente a todos los estados del hemisferio norte, especialmente Estados Unidos y Europa, y la mayoría de los países han contenido su gasto militar. En realidad, estos últimos cinco años, con respecto al crecimiento del PIB, se ha mantenido la baja del gasto militar. Pero esto que digo tiene su lado oscuro, y el lado oscuro es que la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos pronostica un futuro incierto, bueno, muy malo para el gasto militar, porque ya ha anunciado que para el año que viene el presupuesto de defensa de Estados Unidos subirá un 10%, mientras estos últimos años ya ha indicado que ha estado disminuyendo, y también el nuestro, en Europa, pues en Europa Occidental, pues eso quiere decir que Donald Trump subirá el año que viene 60.000 millones de dólares el gasto en defensa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos los países rivales, como los socios de Estados Unidos, por ejemplo, a través de la OTAN, pues nos veremos arrastrados en un aumento en el gasto militar. Por lo tanto, es lo que ha ocurrido este año, que es prácticamente un crecimiento muy pequeño, de un 0,4% respecto al año anterior, el año próximo se disparará, y por lo tanto es una mala noticia. Donald Trump, que ya ha dicho que quiere ganar guerras, que Estados Unidos tiene que volver a ganar guerras, y así, bueno, pues lo está demostrando con el ataque que ha realizado a Siria, esa bomba gigantesca que ha tirado en Afganistán, o en movimientos de flota en frente de Corea del Norte. Exacto, exacto. O sea, malos tiempos para la lírica, que decía Bertolt Breck. Y bueno, y en España nos encontramos en una situación similar. De estos últimos años, desde la crisis, en realidad, pues el gasto militar ha decrecido, ha bajado, pero bueno, hay que decirlo todo, ha bajado, pero se ha visto privilegiado respecto a otros ministerios de gasto social, por ejemplo, en sanidad, en educación, en infraestructuras, en cultura, en creación de empleo, la bajada ha sido superior que en defensa. Que ha sido superior que en defensa. Y, a pesar de ello, este año nos encontramos con la mala noticia de que al llegar, bueno, ahora lo explicaré, al llegar cospedado al Ministerio de Defensa y presentarse los presupuestos, que aún tienen que ser aprobados y discutidos en el Congreso de Diputados, el de defensa sube un 32% respecto al año anterior. Una barbaridad. Pero claro, también hay que explicarlo todo. Esto se produce porque el Ministerio de Defensa hacía trampas. Hacía trampas en el presupuesto de defensa. O sea, aprobaba unos presupuestos iniciales al principio de año, cuando se aprobaban los presupuestos, muy inferiores al gasto real que tenía que realizar. A ver si lo explico. Existen unos grandes proyectos de armas, los programas especiales de armamento, los aviones Ergo Fighters, las Afragata, los submarinos S-80 y así hasta 22 grandes programas. Y estos programas tienen un compromiso de pago anual. Y entonces, cuando aprobaban el presupuesto inicial, ponían 6 millones. Cuando, en la realidad, se tenían que pagar 1.000 o 1.500. Y entonces los aprobaban a medio ejercicio con un crédito extraordinario. Esto, que fue denunciado por nuestro centro y recogido por la oposición en el Congreso de Diputados, fue llevado al Tribunal Constitucional que les dio la razón. Bueno, a nosotros y a los partidos de la oposición. Y ahora, en el año 2016, no se pudieron abonar, no se pagaron. Y ahora tienen que sumar el compromiso de pago del 2016 más el de 2017. Y entonces, el presupuesto de defensa se dispara en un 32%. Aunque el año anterior y los anteriores también era así. Y, por lo tanto, cuando mirábamos la liquidación del presupuesto de defensa a finales de año, ya aumentaba. Ese 30%. O sea, no se engañaban a la opinión pública y a la oposición en el Congreso de Diputados aprobando un presupuesto inferior al real. Y ahora no. Tendrán que hacerlo. Pero la sorpresa es que este año pues sube un 32%. ¿Y cómo están las exportaciones de armas españolas? Por ejemplo, en zonas en conflicto como Oriente Medio. Bueno, este es otro capítulo. Precisamente, al deciros que el presupuesto de defensa, en realidad, estos años se ha congelado y se ha reducido porque ciertamente ha sido así, también se ha reducido, pues el Ministerio de Defensa adquiría menos armas. Adquiría menos armas a las empresas militares. Y entonces, ¿qué hacía el gobierno y el Ministerio de Defensa? Ayudar a las empresas militares a exportar. Tanto es así que nunca, como en estos últimos años, las exportaciones de armas españolas no habían crecido tanto. ¿Y por qué es esto debido? Pues porque el Ministerio de Defensa tiene agregadurías en 32 consulados de todo el mundo, en especial en Oriente Medio, que es donde se compran más armas y ayudaba a la exportación de armamentos. Hasta alcanzar el séptimo lugar en el ranking mundial de vendedores de armas. España ocupa el séptimo lugar. En 2015 se exportaron 3.720 millones. En 2016 solo sabemos que del primer semestre ya se llevan exportados 1.900 millones que podríamos incluso superar las ventas de 2015. Por lo tanto, es una barbaridad. Y además, en Oriente Medio una parte de nuestras exportaciones van allí. No menos de un 25% en 2015 fueron 911 millones y agua de Oriente Medio y claro, como Turquía, aunque esté frontera con Oriente Medio no lo es, que es Europa, si lo sumáramos estaríamos casi en un 30%. Y por lo tanto, ¿quiénes son los principales compradores de armas en Oriente Medio? Pues Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Reunidos y bueno, ya los he dicho. Pero sobre todo, el más escandaloso es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está manteniendo una guerra en este momento en Yemen y además está implicada en la ayuda a los rebeldes en Siria, como también lo está Turquía que ha estado bombardeando. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que armas españolas es posible que se hayan utilizado tanto en la guerra de Yemen como en la de Siria. El gran negocio de las armas para la guerra. Por eso, hay varias organizaciones que piden la objeción fiscal en la declaración de renta y en esto pues embarca la charla de Pera Ortega en Vitoria-Gasteiz este mismo miércoles 26 de abril a las 19 horas en la sede de Setón Nuevo Aisea en la calle San Vicente de Paol 10 Bajo y luego el jueves 27 de abril a las 19 horas también en Donosti en la sala gastestena en la Casa de Cultura de Guía que está en la calle Bastán número 21. Como decimos pues todo esto se enmarca dentro de esta campaña por la gestión fiscal que llevan a cabo varios colectivos sindicatos ONGs y grupos antimilitaristas en la comunidad del País Vasco. Pero Ortega pues muchísimas gracias y que tengas suerte con estas conferencias con el título de Gasto Militar y Comercio de Armas en el Mundo. Esperemos y gracias a vosotros por divulgar este tipo de informaciones que escasamente llegan a la opinión pública.